Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muchas gracias, Yasmín. El día de hoy, huevo con brócoli horneado. Una deliciosa receta, una excelente opción para cualquier día de la semana o, bueno, algún día especial que usted tenga invitados. Le va a rendir para seis a ocho personas. Ingredientes en pantalla. Seis huevos. Media taza de crema. Una taza de brócoli picado. Media taza de queso cheddar rallado. Sal y pimienta. Y aunque usted no lo crea, es todo lo que requiere para este delicioso huevo horneado que es, bueno, como un pastelito maravilloso que usted va a poder servir en triangulito como si fuera un pastel. Entonces, vamos a iniciar con los huevos. Y no sabe lo rápido que lo va a hacer. Mientras usted bate los huevos, vaya calentando el horno. El horno debe estar caliente a 350 grados. Si no lo quiere hacer en el horno, lo puede hacer en un sartén alto, a fuego muy bajito y tapado con aluminio o con su propia tapa. Entonces, bien bajito se le puede hacer perfectamente. Vamos a incluir el queso cheddar rallado. Si no le quiere poner queso cheddar, le puede poner queso manchego también, sin ningún problema. Y le vamos a poner este maravilloso vegetal, el brócoli, que bueno, sabe que aparte de delicioso, es excelente para la salud, combate varios tipos de cáncer, previene, por supuesto, otros tantos. Es excelente, tiene muchas vitaminas, muchos antioxidantes. Entonces, coma brócoli lo más que pueda. Yo cuando como brócoli siento que estoy comiendo, ¿cómo le diré? Bueno, sí, claro, arbolitos. Pero algo bueno para mí, ¿saben cómo cuando estamos nutriendo realmente nuestro cuerpo? Eso siento que hago cuando como brócoli. Agregamos la crema. Pura vida, París, exactamente. Agregamos crema, puede ser entera, puede ser media crema, puede ser crema agria, lo que usted prefiera. Y si no quiere usar brócoli, puede usar espárragos, calabacitas, tomate, cherry, la verdura que usted desee. Sal, pimienta recién molida, para darle saborcito. Listo. Entonces, aquí tenemos nuestro molde. Tomamos un poquito de aceite de oliva, ni siquiera media cucharadita, nada más unas gotitas. Y vamos a empezar a barnizar nuestro molde. Que este molde es de teflón. Entonces, seguramente no se va a pegar nada. Pero este es nuestro seguro de vida para que no vaya a ser que se pegue. Más vale estar prevenidos. Entonces, vaciamos nuestro delicioso contenido de huevo, crema, queso cheddar, brócoli, sal, pimienta. Distribuimos muy bien, porque así va a quedar, se va a inflar y va a quedar delicioso. Ah, les recomiendo, como va a estar en el horno aproximadamente 35 minutos, les recomiendo que lo tapen ligeramente. No necesariamente súper tapado, nada más un poquito de aluminio para que no se dore demasiado. Si usted gusta al final, puede quitar aluminio y que se dore para que sea un poco más atractivo. Si lo quiere dejar así color, súper clarito, de huevo, entonces, tápelo durante los 35 a 40 minutos que aproximadamente tarda. Y mire, aquí tenemos el resultado. Es una maravilla. Lo puede acompañar usted con ensalada, con papas fritas, con lo que quiera y adornarlo. Vea nada más. No, no, no. Si usted tiene un cafecito, un café donde vendan sándwich, también puede vender esta maravilla. Vea qué rico. Y se puede comer a temperatura ambiente o a calientito, como usted quiere. Por favor, Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. Adiós.